Música Por amor, por compasión Fingisteis que me amabes Y yo tan insensato Creguí en tus juramentos Como sé que en el dios Me enseñaste a hacer Para amaldizarme Partiste a mil pedazos Me amaste en corazón Solo un favor te pido No vuelvas a usarme Ya no seas tan cobarde Mi respeto, mi dolor Música Me enseñaste a querer Para amaldizarme Partiste a mil pedazos Mi amante en corazón Solo un favor te pido No vuelvas a usarme Para amaldizarme Ya no seas tan cobarde Mi respeto, mi dolor Mi defensemen Gracias ¡Bras! Gracias, gracias